Hola, ¿cómo están? En esta sesión vamos a realizar el diagnóstico de una parte del sistema de combustible de este vehículo que es un Toyota Corolla Sprinter del año 94, conformada, esta sección, por la bomba de combustible y el flotador que incluye un detector de nivel o potenciómetro. Así que para ello vamos a necesitar las siguientes herramientas e instrumentos, destornilladores, un cepillo o brocha para limpiar toda esta zona. Ya sabemos que puede ingresar tierra al depósito de combustible al momento de que abramos la tapa principal. Después vamos a necesitar una punta lógica con voltímetro incluido y nuestro instrumento de medición de amperaje. Así que vamos a realizar el proceso de destapar esta zona y continuamos. Bien, ya hemos destapado esta primera tapa para observar lo siguiente. Tenemos un conector eléctrico conformado por, observen la cantidad de cables, uno, dos, tres, cuatro, cinco cables. Suponemos que dos vendrían a ser los que alimentan a la bomba eléctrica de combustible y los otros tres conforman el circuito de detección de nivel que viene a ser el potenciómetro. Después tenemos dos tuberios o capilares. Este más grueso yo asumo que es el de el combustible, el que va hacia el riel de combustible. Y esta de acá asumimos también que es el retorno que proviene del mismo riel luego de la válvula de presión o la válvula de regulación de presión de combustible. El siguiente paso es realizar la limpieza de toda esta zona. ¿Por qué? Cuando saquemos los tornillos de esta tapa principal, mucha parte de la tierra y esta suciedad puede ingresar y ensuciar el combustible, que en este caso es gasolina. Así que hacemos ese proceso. Bien, ya hemos liberado todo este arnés y este mazo de cables de la tapa cobertora y a la vez hemos sacado esta pequeña tapita que observamos al comienzo del video. ¿Para qué? Para efectos de realizar las mediciones en las terminales. Observemos que existen cinco líneas como ya lo hemos mencionado, pero si miramos con detenimiento hay dos líneas más gruesas. Esta azul con línea negra y blanco, cable blanco con línea negra también. Las líneas marrón, amarilla con rojo y amarillo con azul corresponden entonces a la resistencia interna que conforma el flotador, que vamos a verlo luego. Para esta prueba vamos a realizar lo siguiente. Vamos a conectar y vamos a abrir contacto realizando las mediciones tanto con la punta lógica, observando los puntos digitales. Ya sabemos que si se enciende el led rojo nos va a indicar un valor positivo cercano a 12 voltios y si se enciende el led verde vamos a saber que hay un valor negativo cercano a 0 voltios. A la vez este voltímetro nos va a indicar qué voltaje es el que vamos a medir en dicho punto. Muy bien, preparamos todo y continuamos. Bien, para continuar hemos realizado lo siguiente. Hemos colocado dos alfileres, observen acá, vamos a sacar uno y lo vamos a insertar en donde se conecta el cable blanco y el otro alfiler vamos a colocarlo donde se conecta el cable azul con línea negra, ¿verdad? Cable blanco con línea negra, cable azul con línea negra. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para probar el voltaje que le llega a nuestra bomba de combustible. Ya sabemos que este motor eléctrico que está adentro, que conforma parte del sistema de alimentación de combustible, tiene que recibir todo el voltaje de la batería. Puede haber una caída de tensión, pero no puede ser más de 3, 4 voltios. Debería ser casi igual al voltaje de la batería. El voltaje de la batería es aproximadamente 13.5 y ese voltaje es el que deberíamos medir acá. Pero no solamente el voltaje positivo, sino también la tierra. La tierra también debería estar en un valor cercano a los 0 voltios. Vamos a colocar nuestra punta lógica que también tiene voltímetro incluido. Aquí está. Este valor ya lo hemos explicado, es porque esta punta lógica la hemos construido a partir de un divisor de tensión. Pero cuando conectemos en este pin, nos va a dar el voltaje real, el que tenemos en el cable. En este lado tenemos 0 voltios, 0.0 voltios, muy bien. Y en el otro lado también deberíamos tener 0 voltios. ¿Por qué creen que debería haber 0 voltios en los dos lados? Claro, porque internamente la bomba de combustible, a ser un motor de corriente directa, tiene su bobinado interno con baja resistencia. Si nosotros medimos la resistencia de un motor de bomba de combustible, vamos a medir valores cercanos a 0 voltios. Entonces, esto nos ayuda a decir que la bomba al menos está conectada internamente. Correcto. Veamos aquí. Hagamos la conexión. ¿Qué nos dice la teoría de algunos vehículos? Que apenas abramos contacto, la computadora debería enviar un pulso de activación de la bomba por algunos segundos. Veamos así. Así es lo que pasa, ¿ya? Aquí está. Vamos a abrir contacto. Ya hemos abierto contacto, pero no escuchamos el sonido de encendido de la bomba. Cerramos, abrimos de nuevo y tampoco. No se olviden de colocar el vehículo en neutro para continuar, no vaya a haber algún problema. Luego, activar el freno de mano y colocar tacos en las ruedas por si hay alguna equivocación. Bien, vamos a dar arranque. El sonido de la bomba nos indica que la computadora envió la señal al relay y el relay nos envió el voltaje de alimentación a nuestra bomba de combustible. Pero no cambió el voltímetro. ¿Se dan cuenta? ¿Esto qué significa? Que esta línea blanca con color negro, que es la tierra. Muy bien, muchachos. Pasemos al otro cable azul con línea negra. Ahí está. Cerramos contacto. Abrimos contacto. Debería existir un pulso de encendido de algunos segundos de la bomba, ¿verdad? A ver, ya está abierto. Vemos que no enciende la bomba. No enciende la bomba por los primeros segundos, unos dos o tres segundos para cebar el sistema. Entonces, ¿qué está sucediendo? Uno, han hecho alguna modificación en el sistema. Dos, por el año, la marca y modelo del vehículo funciona de esa manera. Vamos a hacer el siguiente paso que es encender. Le damos encendido o arranque al motor. Y encendió. Le encendió nuestro motor de la bomba de combustible. Está empezando a presurizar. Ya arrancó el vehículo. El voltaje que observamos es 13,6 voltios. Hasta ahí estamos bien. Hemos dicho que hay buena tierra porque el voltaje era 0.01, creo. Luego, este valor de alimentación es 13,6 voltios. Eso nos quiere decir que la bomba está recibiendo el voltaje correcto. Muy bien. Ahora, el segundo paso. Ya que hemos verificado el voltaje, vamos a verificar la corriente, amigos. La corriente. Para ello, vamos a utilizar esta pinza amperimétrica que tiene una característica especial que puede medir el amperaje en corriente continua sin necesidad de abrir o cortar los cables. Muy bien. Hacemos la preparación y continuamos. Muy bien. Para realizar la medición de la corriente que consume la bomba de combustible, hemos colocado la pinza amperimétrica en uno de los cables que va hacia la bomba. Luego hemos seleccionado amperios. Amperios. Ya sabemos que esta pinza amperimétrica nos puede medir el amperaje de corriente continua que pasa por este cable. Después tenemos que resetear a cero el amperímetro. Observen que hay una medición menos 0.104. Vamos a resetear a cero presionando unos dos segundos. Ya está. Cero. Y procedemos a arrancar el vehículo. Cuando arranquemos el vehículo, va a encender la bomba gracias al relay de la bomba. Y vamos a proceder a la medición. Ya arrancó el motor. Y observemos la corriente de la bomba. 3.8 amperios. Después tenemos que verificar si hay variaciones. Tengamos unos segundos la grabación para verificarlo. Observamos que se ha estabilizado el valor a 3.827 amperios. Vendría a ser el consumo de esta bomba de combustible de este vehículo. Toyota Corolla del 94. Muy bien. Esta prueba nos arroja ese valor. Se anota el valor para futuros procedimientos. Procedimientos. Procedimientos.